Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elvisa Parco, soy egresado del CEU de Ocitrán 2017. Decidí estudiar el curso de extensión de Ocitrán porque a mí me apasionan los temas de regulación económica. Entre los otros reguladores creo que es el que más te acerca a ese tema de la regulación económica y las APPs. Yo considero que Ocitrán en ese aspecto es la mejor opción. Lo que más puedo destacar del curso de extensión son las clases, las visitas guiadas y las conferencias internacionales hicieron que mi conocimiento del sector aumentara bastante. Como egresado del curso de extensión les invito a formar parte de esta gran experiencia y les aseguro que, como a mí, significará un punto de quiebra en su carrera.